qué tal este es para maría becerra y prince royce yo la verdad que ni idea si me preguntaron si estaban saliendo no tengo ni idea vamos a ver primero que no es como está el hoy después vamos a ver a maría de ser a ver yo claro que me estaría diciendo viene de cosas poco claras si está parado sobre el papá que son las tradiciones y hacer lo correcto viene de tratar de cerrar un ciclo que todavía no estaría pudiendo cerrar en su cabeza tiene ganas de avanzar pero acá hay una torre derechito a la torre y los enamorados y acá hay una mujer yo creo que él si esto me habla de tomar una decisión yo creo que él yo no sé si está en pareja o no pero puede ser que él se haya separado de una persona sí 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 yo creo que sí le queda la rueda de la fortuna o sea que va a seguir teniendo cambios no sé en qué término se habrá separado yo no sé si en los mejores términos si es que estaba en pareja ahora vamos a preguntar igual y ahora vamos a ver para maría de ser qué nos dicen bueno igual un poco parecida a la de él también chau bueno acá es como que yo en cierto sentido ella la veo también viene de cosas ocultas en la rueda de la fortuna no se siente por ahí arriba hoy por hoy se siente abajo si bien le sale el sol en su cabeza que está mejor está mejorando que va a tener golpes de buena suerte que está haciendo gira todo ella está mirando un poco también el pasado esas cosas ocultas esas cosas que le hicieron quedar separada ella va a seguir brillando sí está tomando decisiones sí puede ser que esté consultando o puede ser su madre o puede ser una psicóloga ahora que acá acá también nos habla de una de un una ruptura bastante grava y me queda el juicio o sea ella va a seguir cantando y también es una carta que nos habla de tomar decisiones y también de mantener el juicio o sea un buen juicio en ciertas situaciones parecería que bueno María Becerra sabemos que viene de la ruptura con Rulla King pero que no fue amistosa pero de Prince Roy la verdad es que no sé nada vamos a preguntar por Prince Roy si está en pareja o si o si tuvo una pareja y tuvo una ruptura va igual después lo vemos con las otras wow otra vez sí a ver acá hay un cierre de un ciclo hay una ruptura sí acá hay una pareja que se está dando la espalda cosas ocultas también y vuelvo a repetir no sé cómo habrán terminado las cosas pero no creo que hayan terminado de la mejor manera posible a ver déjenme ver yo creo que igualmente lo que pienso es que él está con otra persona ahora sí sí que está con una chica que es joven aparentemente y muy linda es lo que pienso yo por las cartas que siguen vamos a preguntar si María Becerra está con él si están saliendo a ver la verdad es que yo no creo que esté saliendo con María Becerra honestamente no para nada quiero ver unas cartas más no 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 a ver déjenme ver un minuto no la verdad es que no no creo que esté saliendo con ella vamos a tirar un poquito con esto es que no yo creo que es una chica que es no estoy diciendo que María Becerra no lo sea muy linda creo que viene la verdad creo que viene de una separación por las cartas que salen y bueno, a María también le sale brava la separación a ver María Becerra no puede ser que ellos se junten por trabajo para cantar pero no no están juntos no, para nada de hecho acá está colgado esta carta de Tempranzana de la Amistad pero puede ser que estén colaborando en alguna canción, en algo, sí y a ver voy a preguntar por María Becerra si tiene alguna pareja o algo María Becerra no, no, no no, no 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 la verdad es que no 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 Si miran un par de cartas más, más adelante sí, yo la verdad es que creo que ella si no se apoya en su madre, en alguna ayuda terapéutica, sí, eso estoy segura que me vuelve a salir, porque en este momento está un poco bloqueada, en las noches piensa, acá me sale bloqueo y acá me sale pensar por las noches o por ahí quedarse mal, y también acá me vuelve a salir el dos de espadas, me salen las giras, sí, yo creo que más adelante sí va a conseguir una pareja, no ahora, falta todavía, falta un tiempo más, creo que sí que el trabajo va a tener a montón, que le va a ir re bien en el trabajo, pero no la veo ya con pareja, sino más adelante, y tampoco sé si va a ser muy estable, por ahí es alguien que esté un tiempo y se termine por ahí, sale como que alguien va a ver en un futuro, sí, pero no veo una estabilidad, habría que ver en ese momento, sí, sale muchísimo trabajo para ella, éxito, y yo creo que, bueno, todavía ella está sufriendo esa separación, todavía no la superó, creo que está con ella, creo que los dos deben estar con ella, ayuda terapéutica, y creo que él se separó y que está con alguien, no creo que estén juntos, bueno, eso es todo lo que tengo para decir, besitos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!